Los Steven's Fashion Trends de esta semana comienzan con este look de blusa estampada floral en color verde con detalle de falda en negro con transparencia, el collar de chaquiras y piedras en color negro y gris con los aretes a juego, combinación de pulseras bojo de medallones con piedras plateadas y los pumps en negro con detalles de plataforma en tonalidades como el fuchsia y el gris. Las faldas son indispensables, vemos esta falda café con detalles de botones y dobladillos en el frente, la blusa en naranja con estampado de palomas en negro y los collares en un mix de tendencia, los tots a juego y los zapatos de suede en color crema natural. En jeans vemos colores como el blanco, combinados con los colores de esta blusa en colores tie-dye en estampados de leopardo. Los collares largos de cadenas plateadas y piedras en color negro complementan este look al igual que los aretes en color negro con detalle de soga. En sugerencias casuales y versátiles vemos el color taupe en esta falda con diseño sesgado, la blusa en chifón de seda en tonos neutros como el café y el crema y los collares largos dorados con detalle de cristales, los aretes pequeños en color crema y los pumps para combinar en color natural todos de suede. Y en las últimas opciones llenas de color vemos esta falda de corte recto en color terracota con la blusa en tonos como el verde crema y el terracota amarrada a la cintura, el collar en color verde turquesa a juego con los aretes y los pumps en crema en tonos de suede verde oliva y negro. Estos fueron los Steven Fashion Trends para esta semana.